Argentino jornalero Juan Gutiérrez, Arandu, Sociedad Anónima, Gerética Diplomática ¿Qué te parece? Sí, sí, va de Pachamigo todos acá, muy contentos De más, sí, bien de más Así que bueno, muy contentos acá y vuelvo a repetirlo Gracias al gran equipo que nos apoya siempre Y bueno, el trabajo, no es cierto, de todos los días El trabajo hormiga, los sueños se pueden lograr Los sueños son, ¿no? Exacto, los sueños son, pero se pueden tocar Así que espero, el trabajo sin bajar los brazos Honestamente, se puede llegar, este es un sueño y hoy es una realidad ¿Cómo se llama el dolor? Se llama Pallé ¿Pallé? Es hijo de Ibirapita Bueno, la madre viene por Ascot Ram Felicitaciones a todo el equipo Tizi ¿Más contentos que hoy no nos agarran? Johnny, bueno, más que felicitaciones Seguramente las emociones son impagables, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentísimos con la actuación de este año acá en Palermo Además de gran campeón, sacamos la campeón terneria de tercer mejor hembra Así que bueno, más no se puede pedir Bueno, ¿lo esperaban esto? ¿Cómo lo sentían? Siempre que venís acá, venís con entusiasmado y todo Pero llegar a gran campeón, la verdad que no sé si esperábamos tanto Pero bueno, contentísimos y agradecidos con todo el equipo que tenemos Tanto Maxi, Hugo, que están en Mercedes Como Cambay, Pabuchi, todos los que están allá en Pellegrini Que son parte del equipo Que bueno, sin ellos no podríamos haber llegado hasta acá Se mostró la rusticidad acá en Palermo Se mostró la rusticidad mercedeña acá en Palermo Johnny, te dejamos seguir disfrutando de esto y gracias por todo Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos No, contentos, sí, con los Brafford en general La verdad que bueno, el día no acompañó Un día de lluvia, de frío Pero ver las tribunas colmadas Y ver esta calidad de animales en la pista Muestra claras lo que está creciendo el Brafford Lo que se está desarrollando Y por supuesto, a medida que siga creciendo la ganadería en el norte Se va a seguir desarrollando el Brafford La verdad que es una raza que tiene Todas las actitudes y aptitudes necesarias Carnicera, mansedumbre, actitudes reproductivas Creo que está destinada a ser la raza líder de la Argentina Y seguramente va a ser así en unos años Así que la verdad que me voy muy conforme Y por supuesto, los correntinos con un excelente papel Recién hacíamos esa broma acá fuera de cámara entre nosotros Y la verdad que sí, bueno, Corrientes Creo que si uno habla de Brafford Tiene que hablar necesariamente de Corrientes Listo, gracias como siempre por recibirnos en Brafford Y por supuesto, agradecidísimo también de nosotros De poder estar acá, gracias a ustedes No, no, muchas gracias a ustedes Por estar acompañando siempre nuestros eventos Y bueno, a través de ustedes un saludo para todos Corrientes ¡Suscríbete al canal!